Pasajero, ¿sabes qué es el rugby? ¿Cómo se juega y en qué consiste? Medio pasaje te da más detalles sobre este deporte y sobre la participación de la UAP en el Campeonato Nacional Universitario de Rugby 7 2019. Este emocionante deporte se juega en un lapso de 14 minutos de tiempo real. De juego con dos mitades, con un intervalo entre ellas, no más de dos minutos. Manuel Liendo, entrenador del equipo de rugby de la Universidad Alas Peruanas, nos brinda más detalles de este deporte. Bueno, el deporte consiste, el rugby consiste en llevar el balón de un extremo al otro lado del campo, ya sea en base a pases a los costados o hacia atrás, o mediante patadas. Y la idea es llegar dando pases y anotar en la zona contraria. ¿Cuántos jugadores se tienen que tener en cancha y fueran en cancha para ser una delegación oficial? De hecho, hay distintas modalidades, pero la que se juega a nivel universitario y la que está aceptada a nivel olímpico es la de Rugby 7. En un campo de 110 metros, 7 jugadores en cancha con 5 suplentes. Ahora que sabemos las reglas, te comentamos que el equipo de la UAP obtuvo tres triunfos, luego de haber jugado con el equipo naval, la UCIL y la Universidad Católica, donde salimos victoriosos. En nuestro último partido contra la UPC tuvimos un contratiempo con el marcador, pero no te preocupes, el juego aún no se acaba y la UAP dará lo mejor de sí para ganar esta competencia. ¿Deseas ser parte de este deporte y formar parte del equipo de nuestra casa de estudios? El entrenador riendo te da más detalles. Es bastante fácil, tienen que ir a entrenar los días que tenemos en horario, ya sea lunes y viernes de 3 a 5 de la tarde en la sede Pachacamac o los miércoles de 7 a 9 de la noche en la sede Surco. Ya sabes pasajero, si quieres practicar este deporte, escucha la invitación del entrenador de rugby de nuestra casa de estudios, la Universidad Alas Peruanas. Chicos, no hay un somatotipo especial para esto. Chato, alto, gordo, flaco, siempre hay una posición para ustedes. Lo que cuenta es la actitud y lo que le puedan brindar al equipo. Así que, sean invitados. Chato, alto, gordo, flaco, 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 flaco.